en otro vídeo más de nuestra serie favorita nuestra serie siniestra del pepenador no de cómo ser un millonario de pepenador a millonario más bien este pues ya lo iremos viendo durante pues el avance de esta serie no hay muchas gracias por el apoyo que está teniendo se les agradece mucho una me gusta una compartida una serie una suscribida y una membresía si quieren agradecerme monetariamente va para poder alimentarme mira como estoy en los meros pinche rines aquí todo y engu y esqueleto pero bueno no pasa nada no se preocupen ustedes por eso yo aquí les sigo grabando no pasa nada pinche chifo pendejo bueno ahora sí vamos a continuar bueno pues antes de iniciar con el vídeo los invito al servidor taller gos donde puedes obtener beneficios como estos regalos que ves aquí anillos de experiencia de 7 días y almacén de 7 días también cuenta con bonificaciones de doble drop 100% para el reino con menos jugadores 75% para el reino con más o menos jugadores y 50% de doble drop para el reino con más jugadores también cuenta con la enorme ventaja de el arma de los héroes la cual está disponible cada 10 niveles que subas tu personaje así como también bonificación de experiencia con Uriel cada dos horas y por si fuera poco también cuenta con el baúl que se abre cada 10 niveles de tu personaje hasta el nivel 90 el cual te da pues demasiadas cosas que te pueden ayudar durante tu aventura metinera y los beneficios de los eventos permanentes de flores de colores super jefes y muchas cosas más y si el servidor te ha convencido pídeme códigos de acceso por instagram bueno yo había dicho en el vídeo pasado que íbamos a conseguir lo que viene siendo ya en suficiente para comprarnos un ticket que vale 35 que acá pero eso únicamente serviría en un servidor nuevo porque si tú con un ticket te vas a pepenear arañas 3 vas a hacer como 3 kk 4 kk por cada ticket cuando en los servidores nuevos a lo mejor te lo venden en 500 cada 700 hasta en un kk no en servidores nuevos aclaró o en servidores nuevos también te venden un cupón de mds en 10 kk 15 kk que en dos cupones te compra lo que viene siendo 25 tickets y 25 tickets por 3 kk 4 kk pues le sacan muchísimo más de lo que te costaron los cupones no pero en este servidor no porque aquí te valen 2.20 kk cada cupón ocuparía dos cupón para comprar 25 tickets de los 25 tickets estaría sacando más o menos como 75 kk causa no recuperas absolutamente nada que pegando en arañas en este servidor no a base de pura basura de puros objetos no saldría nada rentable hacer eso no pero bueno entonces vamos a proceder a la procedencia de hacerle pues al modo fin de irnos a lo que viene siendo ahora el templo no que bueno para irnos al templo pues es igual valle de orcos por si alguien no llega a saber que no se llama valle de orcos se llama valle sea un gronjón o como se llame y después de aquí sería más o menos como si fuéramos a ir a orcos como le hicimos la vez pasada pero ahora que nos fuimos aquí al centro pero ahora nos vamos a meter a este portal que se llama templo one mira no más mira no más mira no más al mucha balón que mató alguna alguna chingadera no que bueno como quiera lo va a vender a la potera pero bueno y vamos a juntar esta daga porque está así que vale en la potería y necesitar un diente de orco ahí estará en la fecal vato si no hay a chingar y vale como 2.5 de cada dos cacao algo así presta peor que está tenemos aquí otro diente ahora que llevamos dos de pura pepe nación qué bonito es ser un pepe nador loco no bueno a partir de esta sala que viene siendo el segundo salita de donde nosotros podemos encontrar un montón de objetos también que son los mismos objetos que te european donde viene siendo arañas no aquí siempre hay un montón de gente porque la gente se viene a farmear lo que viene siendo la alquimia los fragmentos para la alquimia que equipos al haber un montón de mobs pues salen un montón de cingaderos de esos no que bueno aquí si siguiera cambiando de channel pues como le digo que vas a encontrar un montón infinidades de basura sacarías un poco más que yendo a los orcos negros pero sacarías en menos que yendo a arañas no y la idea es ahorita pues conseguir más yang que lo que podría sacar en araña no por eso es que vamos a tirar los objetos de menos valor que no nos renta llevarnos no obviamente en esta sala también se pone a farmear demasiada gente como puede ver aquí está formando este chavalón y aquí también dejan pues todo tirado no aquí algo muy importante es que mira lenguas de rana vale yo no las voy a juntar porque ya dije que yo no quiero poner tiendas no lo libro maldición con más también los puede vender las hojas esto también las puedes vender y bueno no aquí lo importante es que la mayoría de la gente la mayoría de la gente que se pone a farmear aquí que viene a farmear la alquimia deja lo que viene siendo los cascos tirados pero aquí uno puede hacer más yang con un casco que te dé algo muy buen bonus este más que cualquier otra cosa no aquí con un casco con 10 de resistencia a algo o ya te puedes hacer bastante yang no pero también se pueden aprovechar los cascos para hacer pues otra cosa que no puedo hacer ahorita que lo podría hacer si fuera nivel 35 pero como no soy pues no lo va a mostrar no pero que mucha gente ya sabe lo que se puede hacer con esto cosa que no lo hacen porque si no aquí estuviera plagado de raza no hubiera plagado de gente pero bueno ya lo haremos tranquilamente ya lo haremos ustedes no se preocupen por eso vamos a recoger todo vamos a tirar todo la idea es llenarme pues de de armas para ir a vender no obviamente pero pues como quiera voy a estar revisando que no voy a ir un casco por ahí tirado con algún buen bonifacio no porque este vato lo que está haciendo nomás es que está revisando los puros cascos de guerrero es lo que estoy viendo recoge el casco de guerrero lo tira recoge el casco de guerrero lo tira y los demás no cuando igual los demás te pueden salvar las donifacias la cagué recogí esa estupidez sin querer y bueno mira que en el uno este compa pues está revisando todos los cascos pero no está recogiendo materiales de mejora ni el yang el yang aquí también se hace bastante o yang cuántos dropean aquí de yang 520 409 438 600 bueno ni tal mal no y bueno es decir tú está muy largo el camino 8 furos para ir hasta allá a recoger sí pero aquí todas las alas están retacadas todas es decir que en tiempo este aquí te vas a tardar mucho menos y aparte que pues aquí te puede salir mucho más yang no que en otros lados ya sea con un buen casquito que te llegues a encontrar por ahí tirado de algún chavalón de estos pues que no haya recogido verdad obviamente y nos podemos hacer aquí la la bucho domínguez y bueno si aquí no llega a salir un casco porque aquí lo más seguro es que nos vayamos a quedar un buen rato para que esta sea nuestra fuente de yang pepenadora aquí sí que vamos a tomar en cuenta los cascos que me llegan a salir con resistencia no obviamente porque del pepenar aquí es lo que más yang te va a dejar no los cascos aunque igual podría ser bastante ya con las lenguas y los libros y todo eso pero no quiero poner tienda vuelvo a lo mismo porque estos cuyares de cielo también valen algo de hecho aquí al estar tan retacada a las alas te podría te puedes dar el lujo de no recoger estos arcos que lo que menos valen y estas armas a las armas del 45 en general de dos espacios y tres espacios pues te recomiendo la verdad que ni las recojas no porque valen muy poco y aparte que corta vas a ver cómo vuelvo a llenar en prieguis otra vez todo el borlote aquí ojo esta piedra espíritu esta piedra espíritu aquí donde la ves ahorita valen un montón que valen creo que valen más o menos como 14 millones la última vez que la vi y ya verán después lo voy a mostrar en algún directo o vean ustedes mismos cuánto valen estas piedras con el cristal de comercio porque se están usando mucho para los refinados de los nuevos guanteletes bueno un nuevo guanteletes por así decir no porque ya tienen bastante bueno no salió ningún casco bueno pero ya nos llenamos de basura así que bueno aquí no podemos ir al teleport que está acá arriba pero como traigo este pergamino y quiero el espacio vamos a usar esto no aquí es un 100% seguro que vamos a ser más yang del que hemos hecho pepenando en cualquier zona hasta ahorita no y me atrevería a decir que va a ser la mejor zona de pepenación no que viene siendo ahí y otra zona que la otra zona ya la veremos en el próximo vídeo siniestro este porque pues como ya he dicho no quiero que el vídeo dure dure en tanto no pero bueno ya te podrás haber dado cuenta que aquí pues todo vale mucho más caro y aparte que me di el lujo de como dije como están vomitando escupiendo aquí además no poder todo esto cuánto vale 18 bueno al menos valió la pena haberlo recogido no aunque bueno voy a haber recogido dos camas que las armas que menos me dan no pero bueno vamos a vender todo esto y fuga la tortuga estas piedras las voy a meter al almacén porque estoy seguro no sé ahorita cuánto valgan pero estoy seguro que valen arriba de un caca cada uno así que me va a ayudar la bonifacia no porque hay bastantes de esas tiradas por todos lados o bueno no hay va a haber mientras esté pepenando allá porque donde más las vomitan ahí los tormentos y en los sapos y esas lo más seguro es que si la vaya a poner en tienda no para pues para generar más yang más rápido no ya que esas las vomita donde sea y bueno dice que si traíamos 1.3 traíamos 1.3 caca y terminamos con 3 caca hicimos 1.7 caca en esta ida a pepenar más aparte un diente ahorco que no lo vamos a contar pero las pierdes estás si no yo estoy 100% seguro que valen bastante las piernas estas pero no las vamos a contar en precio aún porque ya cuando las cosas si las voy a vender obviamente pero ya les diré cuánto valen cada piedrita de esas cuando ya tenga algunas y diga mira voy a poner una tienda llena de piedritas de esas no que estas cualquiera las puede ir a recoger no así que bueno 1.7 caca a comparación de 1.3 que habíamos hecho en el de hecho no habían sido 1.3 había sido como 1.2 pero luego nos encontramos un arma y subimos a 1.3 y todo eso y bueno no tenemos tres millones fíjate no vamos tal mal yo no voy a recoger las piedritas esas voy a ver el precio y me la voy a autocomprar porque en realidad yo las estoy usando yo las estoy comprando para los refinados de mi guantelete no por eso las que estoy juntando si no tampoco los hubiera juntado pero bueno entonces hasta que vamos a dejar hicimos 1.7 caca en el próximo vídeo pues ya va a tocar comenzar a mejorar nuestro equipo siniestro ir a echar una pepenada por supuesto ir a echar una pepenada general yang e intentar hacernos pues yo que sé los zapatos o el collar o comprarlos directamente ya iremos viendo así que bueno hasta aquí se va a acabar ya mencioné lo mencionado próximo vídeo hay que empezar a leer libros también supuesto obviamente para poder correr más rápido con el remolino siniestro un besote en el cuerpo y por cierto si quieres saber cómo subir fácil de nivel 1 al nivel 120 mírate esa guía seria y explico cómo subir de nivel 1 a nivel 120 detalladamente fuentes de yang zonas de leveo equipamientos etcétera un besote leemos en el próximo vídeo siniestro vamos y recuerden amigos que si quieren entrar en el servidor tigerboss pídanme códigos por instagram hasta la próxima amigos y